Bien, muchas gracias Jennifer, compañeros de control principal, Diable Comabla, Televisión Digital, atentos a este informe desde último momento porque el cuerpo de bomberos está somocando un incendio que se ha registrado en una vivienda aquí en la colonia Ulloa, al norte de la capital de la república, están trabajando ya los equipos contra el incendio, aparte de eso ya los vecinos estaban colaborando, apagando este incendio estructural aquí en este sector de Comayagüela, como pueden apreciar, contra el tiempo está el equipo trabajando. ¿Cómo está señor? Sobre este incendio, ¿qué nos puede dar? Ya está completamente sofocado, ¿qué es lo que están haciendo ya dentro del equipo de bomberos? Sí, pero estamos de la estación 4 de Carrizal con dos unidades, lo cual pues ya tenemos contenido del incendio para que no se pase a otras casas, estamos en la etapa de inframiento y estamos haciendo lo que es una ventilación forzada para así que los gases se vayan y así pues penetrar más para el incendio. Sí, las personas lograron salir a tiempo, entendemos que había bastante humo y las personas estaban intoxicando. Sí, tenemos una persona a la tercera edad, lo cual pues solo sufrió desmayo por el monóxido de carbono, lo cual ya está fuera de la vivienda, lo cual pues solo tenemos pérdidas materiales. ¿Cuánto equipo ha venido a trabajar aquí en este sector? ¿Los vecinos ya habían apoyado a los propietarios de la vivienda? Bueno, ya cuando venimos ya estaba bastante coronado el incendio, lo cual pues ya los vecinos no podían hacer nada, lo cual pues empezamos a lograr con dos unidades, una de 3.000 galones y una de 1.000 galones, lo cual pues ya tenemos contado el incendio. Muchas gracias al oficial Velázquez del Cuerpo de Bomberos que están trabajando de forma acelerada aquí en este incendio en el sector de Comayagüela. Como pueden apreciar ustedes, han ingresado hasta esta vivienda. Ahí se puede ver con la imagen de José Oseguera y de Noé Godoy toda la parte que se ha quemado. Prácticamente es una sala, sala comedor y también cocina que se ha incendiado. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están trabajando? Hasta aquí, en este sector, donde están trabajando el Cuerpo de Bomberos con las mangueras, con todo el agua que tienen en este momento y el apoyo que han tenido también de los vecinos para poder sofocar este incendio aquí en el sector de la Colonia Ulloa, al norte de la capital de la República. Como a unos 150 metros hacia adentro del anillo periférico, justo donde estaba la falla geológica y es donde se ha registrado este incendio estructural aquí en la capital de la República. Gracias a Dios, el Cuerpo de Bomberos ha llegado a tiempo y ha controlado este incendio aquí en este sector de la capital de la República. Más adelante tendremos más detalles a través de HCH Televisión Digital. Junto a José Oseguera, Alon Godoy y Don Santos Iria Narváez, retorno con ustedes.